Por cortesía de Tierra Nueva y Cafetería La Mona, Pro y Contra TV, Canal 27, presenta Biblioteca Breve, un espacio cultural de la Amazonía, gracias al auspicio de Tierra Nueva y Cafetería La Mona. Percy, Ana Varela Tafur, lo que no veo en Misiones. Ponga el libro, Jaime, ponga el libro para comenzar en el Parnaso, me parece que la poetisa o la poeta logró con ese libro una cosa muy importante, describir a la Amazonía en algunos aspectos lejos del relumbrón, lejos del paisaje, lejos de la toma fotográfica, lejos de la visión turística. O sea, una Amazonía esencial del campo y la ciudad queda bajo la mirada atenta de Ana Varela, que en ese primer libro hace una descartada visión de la Amazonía de verdad, incidiendo, incidiendo en la temática de la mujer, porque ella es mujer y de todas maneras tiene que ser marginado de marginados que tiene la Amazonía peruana. Ahora, ¿estás de acuerdo con eso de hacer poesía para mujeres? No logra eso Ana, evidentemente que no es una poesía para mujeres, pero sí toca el tema de la mujer, el tema de género. Exactamente, exactamente. Jaime no escribe para un público, ¿no? Sería absurdo que alguien venga y escriba para los niños, para los adolescentes o para los ancianos, ¿no? O para los periodistas, ¿no? O para los periodistas, ¿no? Así no se trabaja la literatura, me parece. Entonces, lo que hace Ana, como tú dices, es que se refiere al género, pero no escribe para las mujeres. Es obvio que como mujer tiene la ventaja de poder hablar de la mujer, de la mujer amazónica. En una antología de la poesía peruana, la poesía de Ana Varela tiene que estar. En una antología de la poesía universal, ¿también tiene que estar? Me parece que sí, Jaime. Y no es que yo sea miembro del grupo o su amigo. O eres amigo. Pero te digo, pero te digo, objetivamente, por ejemplo, el poema Sueño de Lili desde el Guayaga, me parece un canto coral, una voz múltiple, una corriente de palabras, de voces que hablan a través de un personaje. Ese poema, a mí me parece que es el mejor poco del libro y merecería figurar en una antología de la poesía peruana y también en una seria antología de la poesía universal. Tú sabes, tú sabes que son antologías, un segundo, las antologías las hacen de ciertos lugares, ¿no? Entonces, como aquí en el Perú se destila a hacer las antologías, son de gente que vive y trabaja en Lima, pero no se abre a provincias. O sea, el Perú es un misterio. O sea, el Perú provinciano es un misterio. Por ejemplo, Ana Varela rompe esa maldición porque ella ha figurado en antologías de la poesía peruana hasta ahora. Y eso es un orgullo, ¿no? Pero por supuesto es un orgullo. Es un paso adelante, es un paso adelante, me parece, para un mejor conocimiento de la poesía o del arte que se hace en la Amazonía, ¿no? Y el premio Copé. Exactamente, el mejor premio del Perú, de todas maneras, es consagratorio, ¿no? Y bien ganado, y bien ganado, y con un buen primer libro, como te digo, ¿no? Me parece importantísimo que desde la periferia, o sea, sin vivir en Lima, sin visitar las capias limeñas, Ana Varela y Carlos Reyes se llevaron el premio Copé en una jornada limpia y insospechada de favoritismo o de frugos sucios, ¿no? Y eso me parece un gran logro de esta generación general. Ahora, lo que no veo en visiones, si bien es cierto es una obra primigenia, primordial en la obra de Anita Varela, ¿crees que es el primer peldaño, el primer peldaño para su obra mayor? Que no sé, no sé si aún está por aquí, porque hay obras sin identidad de Ana Varela, pero sí muestra a la poetisa, digamos, en su oficio, ¿no? Sí, sí, exactamente, lo muestra en su oficio, claro, claro. Ahora, este, claro, ha sido el primer peldaño, luego vivieron otros libros de Ana Varela, pero yo, yo, Jaime, honestamente te digo, este, que todavía Ana Varela no da todo lo que puede dar. Tengo la impresión que ella todavía está en un proceso de aprendizaje de la poesía. Lo que estás diciendo es para redondear, redondear acá la idea es que siendo importante y fundamental lo que no veo en visiones, no es todo lo que puede dar. Exactamente, me parece. Aún ahí, poetiza para más poder. Me parece que sí, Jaime, me parece que sí. Por ejemplo, tiene una cosa, ella podría aprovechar bien eso de los viajes a diferentes lugares para hacer, por ejemplo, un libro sobre un viaje continental tomando el Amazonas como centro. Me parece que sería un libro más ambicioso. Alguna vez hablé con ella de eso y yo pienso que es uno de esos premios que tiene ahí en carpeta, Jaime, que todavía está inédito. Y el libro inédito, de verdad, también hay que esperarlo, ¿no? Pero claro, me parece que sí, me parece que hay que esperar cómo se escribe desde el exilio, ¿no? O sea, qué visión, qué cosa cambia, qué se adiciona desde el exilio. Me parece que eso es también un punto de vista válido, totalmente válido y que hoy en día, no olvides tú que el exilio es una vocación mayor, ¿no? Y que Anita sepa que sus lectores estamos esperando esa poesía. Pero por supuesto, pero por supuesto, con mi paciencia cada día. Gracias, Pérez. Pro y Contra TV, Canal 27, presentó Biblioteca Breve, un espacio cultural de la Amazonía, gracias al auspicio de Tierra Nueva y Cafetería La Mona.